Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi jefe de Jarmurdo? ¡Qué guapete eres! Muchas gracias campeón Bueno, vete llamando a tu tía, a tu abuela y a tu vecina, ¿vale? Porque realmente tengo algo muy importante que contaros en el día de hoy Y se trata sobre el mando de Playstation 4 Elite, ¿vale? Este mando, digamos que no va a ser lo primero para todas aquellas personas que tengáis dudas Que decís que esto es un fake y que decís toda esta historia, ¿vale? Ya que ha saltado la alarma hace unas horas, hay fotos, hay fecha de lanzamiento, hay plazo de reserva Seguid un montonazo de historias que este mando, digamos, que no es fake, ¿vale? Es una auténtica realidad ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cuál es el punto donde todo el mundo está, digamos, opinando? Si es fake o es verdadero o es tal o no sé qué Simplemente porque las imágenes que se han filtrado no tienen lo que viene siendo el símbolo de Playstation Y ahora os voy a resolver toda esta duda que tiene todo el mundo Bueno, en primer lugar este mando no lo va a hacer Sony, ¿vale? O sea, la producción no la va a ejecutar Sony Lo cual quiere decir que no será un mando oficial Lo va a hacer una empresa externa, digamos En el sentido de que son terceras empresas que se dedican también a hacer mandos y todo esto Y digamos que serán los encargados de hacer este mando, ¿vale? No oficial Ya sabéis que en Playstation 4 los mandos son muy ergonómicos Son una auténtica pasada en cuanto a comodidad y todo esto Pero luego peca muchísimo de la calidad de los materiales Sobre todo en estos de Playstation 4, ¿vale? Porque en Playstation 3 la verdad es que estuve muy a gusto, estuve muy cómodo Los mandos me duraron muchísimo, la batería me duraba semanas Y realmente muy feliz, ¿vale? Semana no, una semana, ¿vale? Entonces, digamos que en Playstation 4 estos mandos han ido decayendo bastante En el sentido de que la calidad no son muy buenas Los gatitos atascan y hay ciertos problemas que no se han solventado a día de hoy, ¿no? Pero bueno, resulta que una empresa externa ha decidido crear un mando para Playstation 4 El cual es de la siguiente manera Lo estaréis viendo justamente en imágenes Y estaréis viendo que es prácticamente igual al Elite de Xbox Lo que pasa que se le ve que a lo mejor así a simple vista Que no hayamos calpado, no hayamos tocado La calidad no es la misma, ¿vale? Las cosas como son Yo reconozco que el mando Elite de Xbox es una auténtica maravilla Pero también hay que hablar del precio de uno Y hay que hablar del precio de otro, ¿vale? Xbox One, ese mando es totalmente oficial de Xbox Creado por Microsoft para lo que viene siendo el Xbox One Y este mando es creado por una empresa externa Pero bueno, todo el mundo si estamos de acuerdo Aunque los mandos de Playstation 4 no son como los de la 3 Ni por asomo Pues vemos que le falta aquí historia Que ha pasado a Sony Que los mandos ahora son muy cómodos, muy bonitos Todo lo que tú quieras Pero aquí falta algo, ¿no? Aquí falta calidad en los botones y falta todo, ¿no? Pues realmente no sé por qué se le echa tanto mierda a Sony De que no haya creado este mando oficial Cuando realmente nos estamos todo el día quejando De que los mandos que ha sacado en Playstation 4 son una mierda, ¿no? Entonces eso lo digo para aquellas personas Que realmente dicen que si no es oficial tiene que ser una mierda Que si no esto, que si no lo otro Ya veremos a ver por qué el mando tiene un precio Que eso justifica lo que viene siendo el mando, ¿vale? No es lo mismo que si fuera un mando de esto A lo mejor por 20 euros Podría decir así será, ¿vale? Pero tiene un precio Más elevado que el mando que tenemos El que conocemos habitualmente Lo tiene el precio más elevado Pero tampoco se sube tanto como puede ser un élite de equipos, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo los puntos Vamos a ir viendo las imágenes y analizando Bueno, en primer lugar, chavales El mando lo estaréis viendo ahí en las imágenes Veis que tiene justamente la cruceta Al igual que el Xbox, que el mando élite de equipos, ¿no? Luego ven las palanquitas Luego veis el botón en el medio Y luego veis la forma que tiene, ¿no? Que lo tiene así como, digamos Como si estuviera rasgado, ¿no? Como si fuera así una forma un poquito extraña, ¿no? El mando, pues bueno Ahí lo veis Con la pantalla táctil también Y todo el rollo, ¿no? Esto mucha gente En un principio pensaban que era un fake Porque dicen Eso es un dibujo hecho con Photoshop Eso no sé qué Eso no sé cuántos Pero es que estos mandos ya tienen Fecha de lanzamiento Y ya se pueden reservar, ¿vale? Entonces no vas a poder tú reservar algo Que no existe esto Te lo digo desde ya Entonces digamos que, bueno Que digamos que Un comercio americano Target, ¿vale? Digamos que querían, pues eso Igualar por lo que viene siendo El mando de élite de equipos 1 Y querían hacer uno, pues para PlayStation 4, ¿vale? Entonces este Aunque Sony no participe en esta producción Lo van a hacer Va a ser compatible totalmente Y vamos a ver qué cosillas tiene este mando Lo primero Este mando se pondrá a la venta El día 1 de noviembre, ¿vale? Y según la descripción del producto Este DualShock 4 Elite, ¿vale? Digamos que va a ser más cómodo Y personalizable para todos los usuarios De la consola de Sony Y también tendrá control por Bluetooth, ¿vale? Y será compatible Con los accesorios del mando oficial De el Elite Xbox One Es decir Van a ser compatibles totalmente Todas las piezas de este mando Con el de Xbox One Un botón por aquí Otro por allá Una palanquita por aquí Otra por allá Va a ser todo totalmente desmontable Y compatible Con el mando Elite de Xbox One, ¿vale? Al igual que los botones de Xbox One Aquí ¿Vale, chavales? Entonces Creo que es algo que está bastante bien, ¿no? Porque es como Un feedback entre varios mandos ¿No? Mucho amor Mucho mimo Y realmente Pues creo que está bastante bien, ¿vale? Yo sé que a este mando Le van a echar mucha mierda Todos los usuarios de Microsoft Debido a que dicen Que si se ha copiado Que si tal Que si no es de cuantos Y realmente yo creo que Aquí está todo inventado, ¿vale? Y realmente cuando se saca un mando Se saca cualquier cosa ¿Cuántas veces le han copiado Las patentes A lo que viene siendo Nintendo? Así de veces le han copiado Un montón de cosas Le han copiado un montón de cosas A Sony en muchas ocasiones A Microsoft también le han copiado cosas Y digamos que esto es Todo una copia de otra, ¿vale? O sea que cada uno Luego lo cuenta a su manera, ¿no? Entonces Digamos que también tendrá Un cable de carga Trenzado, ¿vale? Que permitirá personalizar Tanto los botones Como los gatillos Y eso Incluirá también preset Para remapeado De botones Y las palancas Serán magnéticas, ¿vale? Luego también El precio de este mando ¿Qué precio va a tener? Bueno, ahí lo estáis viendo Por detrás Como el mando A mí la verdad Es que me gusta bastante Está claro Que el mando Elite de Equipos One Es una auténtica pasada Las cosas como son Pero también Hay que recordar El precio de uno y de otro El mando Elite de Equipos One Cuando salió Eran ciento y pico euros Cuando salió ¿Vale? Ahora ya habrá bajado De precio y tal Y bueno Digamos que este mando Ahí donde le ven las palancas Todo eso se puede quitar Es como un mando más profesional ¿No? Y tendrá un precio De 76 euros ¿Vale? Va a ser más económico Que el oficial de Equipos One Que lo que estaba comentando Y digamos que Este mando podría impulsar A Sony a desarrollar Su propia versión profesional De su controlador Es decir Si ven Si ven Que este mando Por ejemplo Sony Ve que este mando funciona Que a la gente le gusta Que a la gente lo pide Pues sacarían un mando así ¿Vale? Entonces Ya sabéis que El mando de la Playstation 4 Es lindo Que se ha filtrado Tendrá modificaciones En el sentido De que va a ser un poquito Así distinto Distinto no de forma Sino va a tener Los botones mucho mejores Y demás ¿Vale? Entonces Digamos que Si Sony ve Que por ejemplo Este mando se vende Y tal Pues sacan ellos un oficial Y entonces Digamos que Ya se vería A ver Porque luego muchas veces Son mejores Las cosas que no son oficiales Que las cosas que te lo venden Justamente por tener El simbolito de Playstation De equipos De lo que sea ¿Vale? Ahí en ocasiones ¿Qué pasa? Lo que pasa es que te da más confianza Cómo ver el simbolito de Playstation Por ejemplo Ver lo que sea Cuando a lo mejor Te puede durar menos Una cosa que otra Luego al final La marca se paga Y a lo mejor Un mando de estas características Si lo hiciera lo que viene siendo Sony Ascendería a unos 100 o 100 y pico euros Estoy totalmente seguro ¿Vale? Entonces Digamos que Se puede ver Pues eso La estética que tiene el mando Lo podéis ver ahí Todo eso Las lucecitas de LED Bueno la luz de LED Justamente de arriba Exactamente igual Y se ve como un mando Como más robusto ¿No? Como más Más esto ¿No? Entonces Pues bueno Digamos que Ahora que Playstation 4 Pues es una plataforma Para las competiciones profesionales Como el Call of Duty Champions Del evento Experien ¿Vale? Pues muchos competidores Pues eso Requieren mejores controladores Y ya veremos a ver Si a lo mejor En el Playstation meeting De mañana de septiembre Pues se anuncia algo de esto ¿Vale? O sea ya veremos a ver Que es lo que sucede y tal Pero bueno En un principio Que sepáis que este mando No lo va a hacer Sony ni nada Pero es el precio que tiene Yo creo que para una marca Por decirlo así Una marca que no sea conocida Y que lo vayan a hacer y tal Pues el precio 75,80 Dice bastante ¿No? Dice bastante el precio No es lo mismo que por ejemplo Este mando dijera Pues 20 euros Vale Pues tú dirás Pues así será ¿Vale? Pero tratándose de esto Pues la verdad es que se ve Que es un mando Que el precio Y luego también Que no es una marca Como Sony O como Microsoft Ni nada Pues creo que Va a ser un mando Que va a estar bien ¿Vale? Luego ya se verá Y luego ya que lo pruebe Pues ya veremos Alguna review Veremos a ver al final Como se menea este mando ¿Vale chavales? Así que dicho esto Dejadme en los comentarios Que opináis respecto al tema Seguramente ahora Esté todo un hinchado comentario De que si el mando De la Elite de Xbox es mejor Que si esto Que si lo otro Que si se han copiado Que si no sé cuánto Que si no sé qué Y realmente Yo quiero que bajo argumentos Me expliquéis Si preferís por ejemplo Este mando Os pinta mejor Que el de Elite de Xbox Si lo veis bien La relación Y el precio que tiene Porque realmente Tampoco va a comparar Un mando de 100 y pico euros Con un mando de 70 ¿Vale? Y realmente pues luego Son cosas ¿No? Que tú tienes que luego Comparar lo que viene saliendo Lo que viene siendo la marca Y lo que viene siendo Un montón de historias ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha gustado el vídeo Dale a like Coméntame y suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Que andan ahora así Investigando ¿No? Entre de qué manera Podemos sacar un mando Que sea barato Y que la gente lo compre Y si luego funciona Sony seguramente Se anime a la historia ¿Vale? Dile a tu ya Que realmente Los mandos Es muy importante Y lo que digo yo ¿Por qué Sony En vez de coger Y si al final Ven que este mando Funciona La gente lo vende Y la gente todo Aunque no sea de su marca ¿Por qué no cogen ellos Y nos han hecho Desde el principio Un mando élite Para todos los jugadores Ya que estamos entrando A la nueva generación? Eso es lo que se explica A todo el mundo Y es lo que ve todo el mundo ¿Vale? Entonces respecto a los mandos De equipos One A los mandos De Playstation 4 Tanto los estándar Como los élite A la vista está ¿Vale? De que son mucho mejores materiales Los de equipos El mando es mucho mejor Pero no son más cómodos Por lo menos Para mí ¿Vale? O sea que quede claro Que yo no cambio Un mando de la Playstation 4 Una de equipos One Simplemente por la comodidad Pero lo que sí que es verdad Es que la calidad De los plásticos Y absolutamente todo Es mucho mejor Pero también hay que decir Que los mandos De equipos One Van a pila ¿Vale? Entonces eso también Te echa muy para atrás Porque eso ya dices tú Madre mía ¿Cómo puede ir esto a pilas? Dios mío ¿Cómo puedes ir a pilas Un mando como estos? ¿Vale? Entonces al final Pues es lo que os digo ¿No? Que lo que tiene que hacer Sony Es mejorar los mandos Y ya digamos Que estaríamos un poquito Más contentos Respecto al tema ¿No? Lo que darían tanto Sería mucho más bonito Al Carlos Dutti Y a Jogos Shooter ¿Vale? Así que si es esto chavales Dale a like, comentario Y suscríbete Y si te ha gustado Si te ha gustado Me lo mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chiquitos Adiós